¿Quién será? Hasta Navasuchale ¡Salvemos los seis! ¡Pena bolívaos! Carola me tiene pena Carola me tiene pena Carola Porque la vi y la descubrí Porque la vi y la descubrí Que se bañaba en la quebrada No tiene pena Carola Porque baña el paraíso en la rola No sababa nada, no sababa nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, ¿dónde? Debe dejarse mirar, ¿dónde? De la cabeza a los pies, ¿dónde? De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola me tiene pena Carola me tiene pena Carola ¿Cómo sale la bataga? ¿Cómo sale la bataga, pigón? ¡Ágale, gente! Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Esa bañaba en la quebrada, no te dé pena Carola Porque vaya al paraíso Carola, no sabe nada, no sabe nada La mujer buena es bonita, yeah, la mujer buena es bonita, yeah Debe dejarse mirar, donde, debe dejarse mirar, donde De la cabeza a los pies, donde, de la cabeza a los pies, donde Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Hey, hey Anda, anda Y más de los malos son Para funciones A-T-M ¡Ven a! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡El Pazuelto! ¡Che, che, che! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!